Depilar las cejas con cinta Si estás de afán y no alcanzas a depilarte tus cejas en un salón de belleza, este tip de seguro te va a funcionar para sacarte de un apuro. Tomas un pedazo de cinta, le quitas un poco de pegante con la parte de adelante de tu mano y te lo colocas sobre tus cejas. Para no quitar pelitos de más, tomas la pinza y comienzas a quitar los pelitos sobrantes. ¡Y listo! Ya tienes unas cejas bien definidas. ¡Gracias!